Debes saber, lo hermoso que brilla a tu piel Cuando la luna cierra sus ojos para ver el amanecer Porque despiertas en mi cama y puedo ver que nadie más puede ser Y no sé, pienso, que necesito más que ser Debes saber, el cuerpo escondido en tu cintura Soñando con el polvo de estrellas en tu piel Debes tener, una nueva constelación Y no sé por qué, me necesito más que ser Debes ser, del mundo que puedes ser Debes ser, del mundo que puedes ser Todos tus sueños, todos los secos de placer Debes ser, que nadie más puede convencer Debes saber, el sol poner a ver tu sonrisa Cuando la luna desecadena tu cuerpo Debes saber, nadie más brilla en tu frecuencia Y tú te vas, dejándome enloquecer Y yo sé que hacer, te necesito más que ser Debes ser, el mundo que puedes ver Debes ser, el mundo que puedes ver Destruzó tus sueños, todos tus tiempos de placer Debes ser, que nadie más puede comprender En ese momento, todo se libró El universo se desinteresó Porque el amor es el mar y me grito Y no sé por qué Debes ser el mundo que puedes ver Debes ser el mundo que puedes ver Tú, tú, tú y tú Todos los tiempos de placer Debes ser que nadie más puede comprender lo que soy Debes ser el mundo que puedes ver Debes ser el mundo que puedes ver